Tú apoyaste públicamente al sindicato de Manteros, que ahora está muy en boga aquí en Madrid, porque ha incorporado a uno de sus miembros a la lista de Unidad Poemos, y también te mostraste abiertamente en contra de los desahucios, que en Barcelona es una cosa, bueno, en Madrid también, pero en Barcelona es una cosa bastante potente. ¿Esto te ha pasado a ti alguna factura? ¿Te suda el coño si te la pasa? ¿Por qué lo hiciste? Muchas preguntas. Me suda el coño si me la pasa, eso para empezar. Pero segundo, a ver, yo tengo muchos amigos y amigas que son de fuera, entonces yo sé lo que es estar aquí y no poder trabajar, y estar aquí y tener que hacer otras cosas para poder vivir. Y yo sé lo que es la frustración, la tristeza, la inseguridad que viven. No lo sé de primera persona, pero lo sé porque lo he visto en personas que quiero. Entonces, era para mí un pecado no meter mano y no pronunciarme y no hablar, porque es que es algo que vivo en el día a día. Lo chungo que es para una persona que lleva muchos años aquí, que es de fuera pero se siente de aquí, come como aquí, habla como aquí, le gusta la música de aquí, no poder trabajar aquí y no poder tener unos papeles. Es algo muy chungo y también con ellos aprendí aún más. Teniendo una charla con ellos aún aprendí más, aprendí más cosas técnicas, de por qué se tarda tanto, de qué cosas se pueden cambiar, de cuáles son las reformas que se pueden hacer para que todo sea un poco más ágil, para conseguir tus papeles. Al final con los desahucios es lo mismo. Yo al final en mi barrio hay muchísimos desahucios y no me parece bien, no me parece bien que Barcelona sea una ciudad de prioridad para los guiris, de que primero que los alquileres sean para ellos y luego, no tío, hay que poner límites aquí la gente y yo ahora porque me va bien la vida, pero cuando yo empecé, a mí me costaba mucho pagar el alquiler de mi piso. Entonces creo que hay un grupo, o sea, diferentes grupos de personas que lo tienen muy chungo, tanto los jóvenes como los inmigrantes. Hay muchísimos grupos sociales que lo tienen muy jodido, porque es que esto es para privilegiados. O sea, los precios de alquiler de ahora mismo son para privilegiados. Tener papeles rápido es para privilegiados también, que pueden tener algún contacto con algún europeo, que alguien les ayuda o tal, pero un inmigrante por sí solo lo tiene muy chungo para tener cualquier oportunidad de trabajo. Y encima nos vamos a quejar de que se ponen ahí donde pueden a vender cuatro cosas por las que ven medio duro. No sé, a mí me parece que es lo mínimo que podía hacer.